Por lo cual nosotros hemos conocido de primera mano que ya se encuentra en la fase previa a la adjudicación de la obra a una compañía. Entonces nosotros estamos vigilantes de que todo este proceso se lleve con transparencia, que la obra que sea adjudicada contemple todos los requisitos de ley y sobre todo que nos garanticen de que se va a hacer una obra y que se va a culminar dentro de los plazos establecidos. Gracias.